Ustedes han escuchado no solamente una vez, yo creo que más de dos o tres veces lo que es mi proyecto. Pero hoy, hoy quiero nuevamente compartirlo con ustedes para que tengamos armas, porque muy pronto, o si no es que ya están más bien algunas descalificaciones, y que tengamos armas para defendernos. Quiero decirles que mi proyecto está basado en lo que es el desarrollo político, desarrollo social y desarrollo económico. Y de ahí se les prende lo que es seguridad, ecología, el campo, cultura. Quiero decirles que yo no solo estaré esperando el recurso que ya está etiquetado, y que seguramente va a llegar al ayuntamiento. Quiero decirles que junto al lado de nuestro diputado, el ingeniero Roberto Zamora, ustedes sabrán de escuchar las inversiones más altas en la historia, en esta administración para el beneficio del municipio. Porque el ingeniero Roberto Zamora tiene una gran capacidad de gestión, y nos lo ha demostrado a través de esos 28 años que ha trabajado en el sector educativo, y que de alguna manera ha obtenido o ha bajado más de 500 millones de pesos para universidades, tecnológicos, bachilleratos. Creo que no tengo de verdad la menor duda, y por supuesto también al lado de don Armando, esta fórmula, habremos de hacer esas inversiones que tanto necesitan. Los recursos están, solamente hay que hacer proyectos, hay que tocar puertas, y seguramente que nos va a ir muy bien a todos. Quiero decirles también que habrá una oficina de atención ciudadana para que todos podamos ir en busca de proyectos personales si queremos. Sobre todo para las mujeres, hay muchísimos proyectos que nos ofrece el gobierno estatal, el gobierno federal, y también el gobierno internacional. Tenemos que ponernos las pundas. Esos proyectos serán gratuitos, no los vamos a cobrar, porque he escuchado de algunos de ustedes que han tratado de bajar algún proyecto, y el técnico les cobra a la hora del 70% del mismo. Creo que no se vale. Creo que no se vale.